alfa 7 biografía alfa 7 originarios de la mira michoacán sus inicios fueron el 23 de octubre de 1992 su debut en el salón tricala de la mira michoacán después de dos años como grupo baladista evoluciona y crea un estilo único con la primera producción llamada puras de arranque el arranque de sus temas prendió y sabroso gustando por toda la región con mucho esfuerzo y sacrificio alfa 7 conformado por cinco músicos talentosos en ese entonces y dirigidos por el señor ignacio chávez el fundador logran producir más discos y más éxitos expandiéndose poco a poco con el apoyo del público logrando tener así mucho gusto en la zona de tierra caliente alfa 7 hace lo suyo y temas como suenen campanas imburrable imburrable entre otros logran imponerse con fuerza y con vanguardia en el equipo de audio e iluminación que con mucho esfuerzo se ha logrado tener la fuerza del grupo que venía de la costa del pacífico fue nombrada como el huracán del pacífico alfa 7 el principio perfecto ahora tomaba otro semblante y hoy en día cinco entusiastas músicos siguen con la camiseta bien puesto con amor a la música y cariño al público y